¿Qué es la investigación? ¿Qué corresponda en relación a los cuatro funcionarios que están involucrados en esta investigación? Desde el gobierno se ha dicho que puede haber una baja en el precio del combustible. ¿Qué es lo que se dice desde ANCAP? Bueno, no, por ahora no estamos evaluando una baja de precios. Yo me enteré, en realidad el gobierno a nosotros no nos ha planteado positivamente ningún tipo de modificación de las tarifas por ahora. Yo estuve, al igual que ustedes, me enteré de esto por la prensa, no estamos analizando una baja de precios. ¿Lo va a haber una reunión este jueves? No, tenemos una reunión del directorio de la empresa, pero el tema no está en la agenda del directorio para este jueves. ¿Y no está en la agenda del directorio, pero sí puede ser una medida que tome el gobierno con respecto a la inflación? ¿Usted conversó con alguna autoridad del Ministerio de Economía? No, necesariamente la propuesta la hace el directorio de ANCAP. El gobierno afirma o suscribe una propuesta que tiene que venir del directorio de ANCAP. Por lo tanto, es imposible que haya una modificación de precios si no ha sido previamente analizada con el directorio.